De los equipos de abajo es el que menos encaja, ahí vemos la alineación con Jordi. Que van al espacio por parte de los jugadores más ofensivos, caso de Bale, y hacer un buen partido. Este es el once que ha escogido Solari. ...del club hacia su plantilla, hacia los jugadores. Son jugadores que tienden a jugar por dentro, intentar buscar situaciones de entradas en diagonal. Pero tienes que hacer un análisis y pensar qué es lo que quieres hacer, a qué quieres jugar. La carrera de Marco Asensio, perseguido por parte de Antoñito para meter ese... Toni Kroos, el balón rebotado, el segundo palo... Entraba Casemiro para... Se inclina el terreno de juego hacia la derecha para la incorporación de Luka Modric. Buen centro y... Como llega Álvaro Driozola y Luka Modric detecta línea de pase, coloca el centro al primer palo. Balón larguísimo de Jordi Massi. Buen balón a la punta del ataque, había prolongado Sergi Guardiola, el jugador Balear. Pero había levantado la bandera... Vaya Dolícero, Real Madrid 0. El golpeo al punto de penalti... Y el remate, creo que, de Calero. Peinando Oscar Plano. Vamos a ver si Guardiola la está pidiendo a Noir. Intercepta. Al final, tienen estudiado un poquito la idea, ¿no? Caer a los costados de donde... Con esa caída de Oscar Plano y penalti señalado por parte de Gil Manzano y cartulina amarilla para Álvaro Driozola. Esa es la decisión del árbitro principal. Penalti en el once de la primera parte. El valiente que va a lanzar este penalti. Ahí va Rubén Alcaraz. Pues van cinco. Pues no me extraña, ¿eh? Uf. Qué malo ha tirado porque estaba en todo momento demasiado recto. A sus hombres en la zona de cobertura. Balón colgado. Parán. Pico. Que al final, porque este no se lo están regalando, porque esté jugando. Le sirve al equipo blanco para que se ponga definitivamente las pilas. Sí, porque no es una cuestión. Vamos a ver. Con Álvaro Driozola le gana la acción el Donostiarra. Colgar este balón hacia el primer palo donde voló. Finalmente rápido. Partido interesantísimo. Sergi Guardiola parece que quería un escorzo para rematar, pero estaba en fuera de juego. Pero está muy intenso el partido. El Valladolid siendo muy... 22 años. Vamos con esta acción del Real Valladolid con Keiko. Y se precipitó. Bayos. Qué bien. Benzema a media vuelta. El golpeo del francés tras esa gran acción de Dani Ceballos que deja pasar el balón. Se va arriba. Sí, sí. Que quiere arreglar el desaguisado. Balón para Keiko. Keiko para meterle. Para el segundo palo. Gol, 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 gol. Gol. Ahora sí que entró con ese gesto de rabia de Rubén Alcán. Poder moverse a gusto ahí. Como le dio la escuela. Ahí aparece Ceballos. También lo hace Karim Benzema. Le persigue Joaquín. Tremenda la presión. Vamos a dejarle un poquito, que repliegue mucho el Valladolid, que no pueda correr. Veinte minutos y medio de la primera parte con Reguilón para meter ese balón al segundo palo. No ha podido llegar Nativa. Ahí aparece Oscar Plano, Modric. Dime Luis. Ayos, protesta un posible fuera de juego el público. Y Reguilón se ve obligado a rematar con su vida. Y la permanencia con Reguilón colgando ese balón para Karim Benzema. Nacho que va a correr por el lado izquierdo. Aparece también Casemiro. Llega a tocar el brasileño. Dicidiendo Nacho. Ese centro. Y el gol, 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 gol. Anulado también por fuera del juego para Guardiola, que había cabeceado el balón. Bueno, Sergio González que reclama el VAR. Gil Manzano que vuelve a repetir los tranquilos que hay. Vamos a asociarse, vamos a ver esta. Se cruzó en el camino de Karim Benzema. Joaquín es saque de puerta. Y Anuar que ha logrado su primer gol esta temporada. Detecta Reguilón Toni Kroos para meter ese centro al primer palo. Queco llegó a tocar en esa acción de Pio del saque de esquina. Balón hacia el segundo palo. Casemiro le mete reprisa la acción. Le metía porque finalmente encontró a Nacho. Aparece Oscar Plano. Hubo falta de Nacho. En principio parecía que... Casemiro y Rafael Varane para el posible remate. El centro de Modric. Se plantea colgar el balón que atrapa Courtois. Buena acción de Reguilón para Ceballos que mira al interior del área. Como acompaña a Benzema. Ser muy firme en esa situación porque si no te penaliza. Claro. Entregando el balón para Keiko. Como en centro. Y el gol. 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 De Anuar con asistencia de Sergi Guardiola. Estoy mirando por si alguien decreta posición de fuera de juego o no. Pero parece que el gol va a subir este sí al marcador. Es el tercero que marca el Valladolid. Y ha sentado el gol al equipo blanco. Benzema. Mano. Mano, mano. Dice Benzema que no. Le permite a Nacho puntear ese balón y a Toni Kroos. Falta tremendamente clara de Guardiola. Después la Benzema para Modric. Ahí como detectaba y sacaba el periscopio. Adelantó en el marcador en el minuto 29. Benzema tocando el balón para la incorporación de Álvaro Driozola. El centro se va a ver con Toni Kroos con ese balón colgado. Casemiro llega a tocar pero no a impulsar. Viene el balón. Y el remate. Barán y el gol. Gol. Del Real Madrid. Acaba de empatar el equipo de Solari. Se va a revisar la acción por parte del Bar. En Dios, que viene dividido Esperando, balón para Noir Tocó Oscar Plano, balón llovido Nacho De la primera parte Solaridad En el control y sin control no hay paraíso Casemiro Para Álvaro No tiene prisa No pierde balón Parece que Se va Dios, ojo con esa rosca Para darle consistencia A lo que estás haciendo Posiblemente, físicamente tiene que bajar el nivel Ahora nos hemos encontrado Con un Madrid muy intenso Que físicamente está bien Recupera Casemiro, la va a romper el tiro Para donde va a ser Enviando el balón a saque de esquina Rompe Casemiro La desvía Jordi Mala La primera parte con este 1-1 Ha sufrido el Real Madrid Salió a saco El Real Valladolid Falló un penalti Dos goles anulados Pero creo que nos vamos a encontrar Con una segunda parte Interesante y emocionante Al contar con él Pero sí que estaba calentando Y es posible que haya algún jugador Algún central sobre el Valladolid Insistiendo Lo que ha encontrado en la primera parte Y que lo raro otra vez Antoñito Asaca, Antoñito Línea de fondo Y el balón que no encuentra Arrebatador con esa Acción Otro error ahí De Ceballos Aunque parece Odrio Zola Ahí va Michel Balón abierto para Oscar Plano Toca el balón con la cabeza Despeca también Que ha pasado Rafael Varane El autor del primero de los goles Del equipo Desde los 11 metros Jordi Masí Que tiene la oportunidad Pero no Benzema Gol 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 De Benzema En el 51 Desde el punto de penalti Para lograr su decimosegundo gol En la liga Bien se escucha Odrio Zola Oscar Plano Falda del 10 Meta el ese centro Hacia el segundo palo Nacho Intenta cazar el balón al vuelo La revienta Ceballos Pero llega compañero de viaje Si que entraba Garín Benzema Fuerza del saque de esquina Contraorientado con el pecho Se le va Un poquitín Y como encimó Perfectamente Courtois Para evitar el tanto De Anuar Que se ha llevado un golpe En el tobillo Asensio colgando Ceballos Se acaba Despejando Masip Que se queja De Guardiola El balear Se va al suelo La falta ahora de Nacho Ahí va el italiano Daniele Verde En el golpeo Bueno ni tan siquiera Sobre Oscar Plano Para cometer ese penalti Buen centro no obstante Pero claro El juego Hacerte fuerte en defensa Y Y encajas Si encajas dos goles A balón parado Lo tienes Es muy complicado El disparo Como atemplado Para Asensio El rebate Asensio Ahí fuera de juego Ahí fuera de juego Tela Del equipo De Ernesto Valverde Falta Y cartulita Vamos ya En los últimos Prácticamente 20 minutos De partido Daniele Verde Para meter ese balón Y lo es muy intenso El balón Saque de banda Odriozola Para meter el centro Benzema Parecía Quinceo Le mete la mano A Rubén Alcaraz Falta de marco Las próximas finales Que le quedan En cada jornada De la liga La liga Mandander Benzema Para matar el partido Con el gol 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 Con la cabeza De Karim Benzema Y el Real Madrid Sin hacer un tremendo partido Esa carrera que tiene Y bueno Era Ceballos Oscar Plano Y el despeje de Rigelón Para evitar el Lo intenta aprovechar Quejo Que se emborracha de balón La verdad que se ha equivocado Ha hecho un control Y en toda la carrera Modric que ha mostrado Una calidad espectacular Para recortar dentro del área Y lograr en el 85 El Valladolid 1 Real Madrid 4 Golazo de Luka Modric Lleva 3 en la liga Santander Una gran jugada El Valladolid Lleva 3 en la liga Venim El Valladolid Gracias por ver el video.